Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Lo primero de todo, felicitarles a ustedes el nuevo año. Y dicho esto, vamos a analizar la situación en el mercado de divisas con Sara Carbonell, responsable de Fidelización y Desarrollo de Clientes de CMC Market. Venía Sara y feliz año también. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues comencemos por el euro dólar, que comienza el año dándose otra vez de frente con el nivel de los 1,30 dólares. ¿Lograrás superarlo en estos días o veremos retrocesos, como en semanas pasadas? Pues quizá veamos retrocesos. Como tú bien dices, bueno, le hemos visto descender hasta tocar niveles por debajo de 1,28, que eran los mínimos del año que empezaron en enero. Si tú esto lo ves en un gráfico en días o en un gráfico en semanas, tiene una forma de triángulo donde el vértice superior serían los altos del año en niveles en torno a 1,49 y los dos vértices serían estos niveles de 1,28. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista de análisis técnico, efectivamente en el corto plazo hay una tendencia que es bajista y está clara, pero si buscamos un aviso más largoplacista, ponemos el gráfico en semanas, vamos a encontrar que desde que el par empezó a descender en 2008, desde aquellos altos de 1,60, se ha estado moviendo en un lateral de niveles en torno a entre 1,50 y 1,19. De hecho, a la mayoría de analistas, ahora si les preguntas que cómo ven el par para el año que viene, se están moviendo unas horquillas súper amplias que nunca habíamos visto, entre 1,50 y 1,19 es una horquilla muy amplia. ¿Qué pasa? Que entonces, para nosotros lo que es muy importante es que si rompe de nuevo este nivel de 1,28, del que estamos hablando, sí que ya implicaría al inicio una tendencia bajista, pero a más largo plazo, con lo que el próximo objetivo sería 1,19, son niveles muy, muy bajos. ¿De qué depende esto? Pues evidentemente de la situación de Europa, sigue siendo incierta, sigue siendo y sigue habiendo, como hemos dicho siempre, una crisis de confianza, hay opiniones para todos los gustos, si por ejemplo se bajan tipos de interés en Europa, hay quien dice que esto será positivo para el euro, porque será percibido como una medida acertada para la zona, pero sin embargo también es cierto que si se bajan tipos de interés, el euro pierde atractivo y los capitales se van a ir a Estados Unidos al dólar, con lo cual ambos argumentos son correctos, difícil prever lo que puede pasar. También hay que tener en cuenta que si se realiza un nuevo QE3, que no se descarta y es muy probable, esto depreciaría el dólar, con lo cual hay mucha incertidumbre en realidad. Luego por otro lado lo que hablábamos, la crisis de confianza, el BCE acaba de hacer un préstamo el más grande de máximos de casi 500.000 millones de euros y una semana después de realizar estos préstamos sabemos que la mayoría de este capital los bancos lo han vuelto a depositar en el BCE, que encima esto implica un coste para ellos a nivel tipo de interés. ¿Por qué hacen esto? Pues porque tienen miedo y desconfianza, porque podían utilizar este dinero en prestarse dinero entre ellos mismos o incluso a las empresas, que esto fomentaría el consumo, bueno la inversión, por tanto el consumo, la generación de empleo, es decir, que la crisis de confianza y el miedo sigue existiendo. Con lo cual, para resumir un poco y los que nos estén viendo lo puedan entender. Desde el punto de vista técnico, lo que es el par euro dólar, vamos a estar pendientes de si rompe esos niveles de 1.28, siguiente objetivo sería 1.19. Para trades cortos, o sea, para ponerse corto en el par, podemos fijar el stop en el nivel que tú decías, efectivamente el 1.30, que es una barrera además psicológica también. Con CFDs, como decimos, no hay comisión además en la operativa en divisa, los spreads son muy ajustados, solo 0,7 puntos, con lo cual oportunidades hay y a la espera de ver qué pasa en Europa, pero todo puede ocurrir. Y también vemos al euro descender con fuerza frente al yen, de hecho la semana pasada lo veíamos marcar mínimos de una deca, en 100,33 yenes, por donde pasa la clave para este par de divisas. Pues también es una situación muy difícil por lo que dices tú, porque desde hacía 10 años que no veíamos esos niveles. Piensa que lo que lleva de año, en este último mes ha descendido, se ha depreciado un 4% frente al yen, en lo que llevamos de año un 8%. También, ojo, de cara al inversor final, al inversor retail, que puede hacerlo con CFD, estamos hablando de que si te pones corto en el par hubiesen sido revalorizaciones de un 8% o de un 4%. Claro que hay que saber hacerlo y saber verlo en ese momento, siempre poniendo órdenes stop. Lo que sí es cierto es que la economía japonesa, como ya sabemos, vive de las exportaciones, es una economía exportadora. De hecho, al ver esta situación ya ha bajado su previsión de PIB y de crecimiento para el año que viene. Entonces no es descartable que una vez más haga una intervención en el mercado, con lo cual esta depreciación del euro es el corte. Con lo cual yo en este sentido, en este par, sería quizá más prudente y yo no lo veo tan claro que vaya a haber una tendencia bajista, sino que esperaría un poco para ver si las autoridades japonesas van a tomar medidas o no. Lo que sí es cierto es que ahora mismo se han roto esos niveles y hoy por hoy sí que está descendiendo. Pero yo aquí sería quizá más prudente. Nos quedamos con este análisis. Sara Carbonell, responsable de Fidelización y Desarrollo de Clientes de CMC Márquez. Muchas gracias. Gracias a nosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.